¡Hola chicas y chicas! Soy Nello, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Llevamos un 6% de juego. ¿Os dais cuenta? Este es el capítulo 9, episodio 9 y vamos por un 6%. Yo alucino, pero bueno. Vamos a parar acá. Estamos consiguiendo materiales, ahora mismo no estamos yendo a los puntos claves, estamos consiguiendo materiales a punta pala y claro, eso es lo que pasa. ¿El qué? Deja que te echo una mano. Cuando vayas a cortar el tronco, debes acusarte de que toma las medidas correctas y corta después. Mira dos veces y corta. Tienes que mantener firme la hoja de la sierra sobre la línea donde vayas a cortar. Si no lo haces bien, te quedarás sin un meñique o sin el brazo o algo peor, un golpe en el viejo martillo para que te dé suerte punta y agronjilla. Pues necesito de roble, ¿eh? Así que... Finalizamos... Ahí está. Madre mía. Qué destrozo de material estamos haciendo, ¿eh? Es que se mueve muy lento. Se mueve muy... O sea, es que no puedo ir más rápido. Ahí hemos ido más rápido. Pero ve aquí, más o menos, ha ido mejor. Buah, esto va a costar muchísimo, ¿eh? Lo de los troncos. Buah, madre mía. No puedes hacer un corte limpio, recto. No tiene que ser así. Nos quedan ocho, ¿no? Oh, ese nos ha salido guay al final, ¿eh? Oh, y casi... Ahí estamos. Ahí. Uy, se lo hemos hecho muy bien. Pero este se nos va a complicar, ¿verdad? Mejor. Monte Toroyama. Ay, qué bonito. Este sitio sí que me gusta, ¿eh? Lo he hecho muy bien. Ya estás lista para cortar madera como una profesional. Pero ten cuidado con el aserredero. Y no te pongas a hacer el tonto con la sierra. Si me... Que te sobre madera, no se explica que tengas que quedarte... Manca. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a construir el santuario de esta mujer. Ya está. Ah, es maravilloso. Eso. Vaya, vaya que pasa aquí. No me vendrá a picar algo. Bien. Ay, es verdad, las frutas. Ay, que de verdad. Verdad, verdad. ¿Fresas? Ay, es verdad, que las frutas. Espera, voy a hacerte algo para comer. Momentito. Necesito aquí. Es increíble, Estela. Oh, qué chura la serpiente. Madera, plantas, incluso una sala para meditar. Construida con materiales naturales. No estás superado. Qué bien voy a dormir con esta cama colgante. Ahí vas a recuperarme todo el día, a coser y cantar. Deja, ve, escucha. Tengo un favor que debes pedirte. Me he dado cuenta que debo cuidarme más y dejar que mi cuerpo me escuche en mi mente. Para ello necesito tener lucidez. Poder. Energía. Ahora mismo me hacen falta minerales positivos. Piedras, cristales que están sintontizados por el mundo. Al igual que la luna, beta, ¿no? Los seres vivos se marchitan cuando se priva de ese vínculo con la tierra. ¿Qué me dices? Estela, ¿puedes traerme una jaima a mirarles para mi botiquín? ¿Cuántas debería bastar? Además, te recompensaré por ello. Cuando me las traigas, te contaré todas sus intereses y propiedades. Dime, titón. Ya me conoces, soy un glotón. No hay por qué negando. A veces cuando me entra hambre, solo quiero comer cosas concretas. Tu tía Bip lo llama barriguita caprichosa. No me malinterpretes, por favor. ¿Podrías comerme cualquier cosa que me traigas? Eso porque me gustaría que te esforzaras un poco esta vez. Te avisaré cuando tengas un antojo. Espero que no te apetezca algo muy complicado. Pero con este apetito mío nunca se sabe. El que avisa no es traidor. Florecilla. Bueno, el café. Estela, por favor. Porque es que no hay otra cosa que pueda comer esta mujer. Bueno, sí. Pero es que no lo tengo. Muy bien. Vale, está por aquí. Hay que cosechar esto. Cosechamos esto y nos vamos a la isla a por materiales. Maíz. ¿Esto qué es? Semilla de arroz. Oh, semilla de arroz. Vamos a plantar así. Tenemos más comida, ¿no? Para... Porque, madre mía, siempre lo mismo. Ahí está. Los nabos también. Otra vez nabos. Bueno, nabos. Zanahorias. Ay, mira, tenemos apio, ¿no? Ah, mira, vamos a plantar esto también. Sorpresa. Y esto también. Por si... Cuando todavía estaba en casa y el dragón me encontró, supe que tenía que irme. Sentía que no me curraría si me quedaba allí. En aquel momento no lo sabía, pero lo que necesitaba era amor. Y en ese lugar, maldito, el amor no existe. Sin embargo, en mi exilio encontré a tu tía. Nunca había conocido a alguien que me irradiara tanta alegría como Rose. Ah, mi tía también está ahí. Joder. Reposada luz y vida. Tú me recuerdas mucho a ella, Estela. Poco a poco me ayudó a recuperar la salud. De no haber sido por ella, el dragón me habría llevado con él hace mucho tiempo. De eso estoy convencida. Además, tampoco podría haberte conocido. Con ella aprendí cosas muy especiales. Me abrió los ojos para que hubiera lo que siempre había estado dentro de mí. Mi vida interior ahogada por culpa del dragón. Y de mi padre. Rose me enseñó que todas las criaturas estamos conectadas. Y me habló del amor universal. O sea, todo lo que le están contando son como pequeños traumas, ¿no? De cada uno. Le debo tantísimo. Quizás por eso sentía que debía enseñarte cosas a ti. ¿Tienes hambre? Aquí. Los pastres me pierden. Es una delicia. A mi perfección. Muchas gracias. Pues muy bien. Estupendo. He preparado comida, le digo, para recogerla. Ah, mira, arranqué. No, 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 no. Esto no. Aquí. Lo digo para que coman otra cosa. Vámonos a la isla. Vámonos que nos encontramos. Oh. ¿Encontramos a alguien más? No creo. Oh, sí. Una oveja. Hola, abejita. Bé. 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 Uy. Buena casa. Con alguien. ¿Un lobo? Hola, jovencita. ¿Cómo te va? Ay, sí, cierto. Igual me puedes ayudarme. Seguro que te has cruzado con una ovejita esponjosa que se me ha escapado. Yo intenté llevarla de vuelta acercado. Pero es un ovejillo. Es muy de salud. No me hace caso. Es tanto de suerte porque tiene un punto de... Es muy grotona. Estoy segura que seguirá a alguien que le dé comida. ¿Sería tan amable de intentarlo? ¿Será un lobo? Seguramente sea un lobo. Oh, my God. Ovejita. Comida. Ah. Corre acercado, ovejita. ¿Eh? ¿Y acercado? Eh, el estómago ha estafado. ¿Dónde está acercado? Ah, aquí dentro, ¿no? Venga, ovejita. Vaya. Ay, qué beijada más buena. Te has seguido hasta su casita. Siempre hay que obedecer al estómago, ¿verdad, amiguita? Es igual que mis hijos. ¿No crees que se siente un poco sola? A lo mejor por eso se marchó. No te preocupes, yo le haré compañía. Aunque tal vez... No sé si podrías traer aquí otra oveja extraviada que te encuentre. Ya sé dónde. Así podrían jugar las dos juntitas. Si no es una molestia para ti, claro. Ah, por cierto, me llamo Alice. Encantadísima de conocerte. Bueno, por fin. Por fin una persona que no es un ser querido que conozcamos, ¿no? Vale, entonces vamos a ir un momento. Esto es una misión para traer otro espíritu. Porque teniendo una oveja, pues puede... Mira, la gata ya está pidiendo comida. Pidiendo otra ovejita, ese espíritu ya puede irse de la isla y puede venirse con nosotros. Por lo tanto... Por lo tanto... Oh, qué chulo. Bueno, por lo tanto... ¿Era aquí? ¿O era aquí? Ay, no me acuerdo. ¡Ay, sí! ¡Oveja! ¡Hala! Recursos encontrados. Eso, es muy práctico. Llegaremos antes de que se haga de noche. ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Que no había terminado! No, eso no quiero. Quiero arente. ¡Ay! ¡Qué cabeza la mía! ¡Ay! ¡Necesitan agua! Agüita. Agüita. Sí, ya voy, tío. ¡Oh, espérate! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ay, se me escapa el moquillo! ¡Oh! ¡Ahí hace ya fugaz en el cielo, eh! ¿Podremos conseguir algún deseo? ¡Ay, sí! El tío está... Está... ¿Qué pasa, tío? Tiene hambre. Le encanta. Necesita un hogar. ¡Ay! ¡Ay! Hablar. ¿Qué ocurre? Necesita un hogar. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo con el sobre eso? ¡Ay! Qué pena, ¿no? Necesita un hogar. Hay que ver. ¡Pobrecito! Está viendo que... Ese es el segundo que llegó y luego la tercera que llegó. Tiene antes un sitio para ella que... ¿Qué? Pues, lógicamente que esté triste, ¿no? Oh, pues no quiere hablar. Vamos a por esa ovejita. Vamos a traernos a ese lobo. Que es curioso, ¿no? O sea, un lobo que... Que cuida ovejas. Me habías contado cosas tan interesantes de esta visita guiada. Que quería verlo con mis propios ojos. Este lugar es tan apacible. ¿Sabes qué? Por estar en que pueda sonar, me siento como en casa. Es como si ya hubiera caminado por este bosque. A lo mejor se ha ido de otra vida. ¿Quién sabe? A lo mejor quiere esto. Gracias, pero no lo quiero. Ah, no. Querrá piedras preciosas, ¿no? Vamos a por esa oveja. Qué guay. Cómo se ve la iluminación, ¿no? De noche. Con la lucecita que portamos, ¿no? Vamos, oveja. Comida. Vamos, ovejita. Como se baja la oveja. Es mortal. Es mortal. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que se haga de día. Yo voy a sonar menos moquitos. Bien, bien. Nos estiramos porque hace falta. Lo que también me hace falta a mí. Ahora yo pensando. Tenemos que venirnos aquí, que hay otra oveja, tal. Y así... Ay, por cierto, ¿dónde se ha quedado la oveja? Ay, que está durmiendo. Ay, mira, está ahí arriba. Oye, no te ha comido la cultiva, ¿eh? Perfecto. Vamos a hacer más comida. Camarón. Oye. No. 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 Perfecto. Bueno, no más que tiene la valla. Bueno, la oveja va a su bola, ¿eh? Oveja... Y me hace una gracia como baja. En plan... Uuuuh. Cuestioneta. Uuuuh. Fota. Perfecto. ¿Qué saldrá? Te imaginas que salga también a pío de la sorpresa. Sería, gracioso. Despertado, hormilones. Oye, tío. Ahora, en serio. Ah, mira. Ya quiere hablarnos sobre algo. Cuéntanos, Tito. Yo me conoce. Siempre tengo ganas de picar algo. Algo salado. Como algún toque de mantequilla y algo sabroso. Ay. Pero ¿sabes qué sería perfecto? Una bolsa enorme para la mitad de maíz. Para mí solo. Ponte a mano ahora. Ahora, pues espérate. Esto no me ha llenado mucho. Sin embargo, me ha recordado a mis hijos. Los hechos tanto de menos. Solía preparar el bolsa de paréntesis cuando veíamos películas juntas. Aunque el bueno y estuviera al máximo no se escuchaba en los diálogos. Solo se iba a como masticar un palomita. Y la única forma de apaciguar a esos monstruitos. Poner esas horribles películas para niños. Vale, sí que chicas. Estoy de nuevo aquí. Ojalá pudiera volver a esos tiempos. Para verlos reír y tenerlos dormiditos junto a mí. Gracias por las palomitas. Ayer le estoy echando un vistazo a tu cocina. No está mal. Pero tampoco es nada especial. Me recuerda a mi primera cocina. De ese horrible apartamento. No sé si... No sé ni qué hace allí. No me preocupaba mucho las especias. Ni si tenía suficiente sal. En fin, te voy a dar un regalito para darle un poco de vida a ese sitio. No es un especiero, tranquila. Tendrás que trabajar para conseguirlo, pero me será la pena. Solo tienes que mejorar la cocina añadiendo un poco de espacio para el horno. Ya verás qué chona te queda. Mmm, qué guay. Tienes hambre, ¿no, Estela? Pues ten, una reina. Ya hemos llegado a nuestro sitio. Setas a la parrilla. Perfecto. ¡Hala! Listo. Antes de nada. Ah, mira, es mejorar. Tela de lino. Mmm... Me pregunto... ¿Cómo se podrá hacer eso? Mmm... Todavía nada. Bueno, vamos a llevar la... La oveja. Que, por cierto, ¿dónde la tengo? Para que... Nos siga. Aquí arriba. ¡Hala! ¡Hala! Continúa. Lo quedaré dos veces, en serio. Qué rotona cae la oveja. O eso, o simplemente tengo que bajarme aquí y aparece allí, ¿no? Puede ser. Será el... Es un lobo. Lo... Lo presiento. Lo... Lo sé. Ay, mira. Me sigue, me sigue. Ay, mira. ¡Has criado una segunda oveja! Ay, míralas que cantos están juntitas. Oh, están comportándose con friardad. Eso sí, no me lo esperaba. Bueno, pues tendrán que conocerse poco a poco. Seguro que habrán buenas migas. Y en cuanto a mí, bueno, me ha gustado sentirme útil. ¿Cómo? ¿Quieres que te acompañe en tus viajes? Ay, no, 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 no. No quisiera ser una molestia de más. Seguro que no hay sitio para mí. Bueno, es verdad que esta isla estaba algo vacía, pero seguro que aquí cabría una cosita. Un pequeño bucalo con herraderas y tiestos con flores. Sí, ¿por qué no? Con tonos palos, una fachada con encanto. Ay, y con cristalas verdes en la ventana. Eso sería maravilloso. Ay, disculpa, estaba ensismada en mis pensamientos. No, ve tranquila, estoy bien aquí. Ah, o sea... Vale. Por lo que yo creo... Si hacemos la casita de Alice, ya se vendrá Alice. Que eso... Ah, lingote de hierro. Ok. Eso será para otro viaje. Vale. Pues nada, chica y chica. Nos vamos en el siguiente episodio. Número 9 o 10. No me acuerdo bien. Pero, oye, esto ya va cogiendo forma. Lo que pasa que, oye, tiene que arrancar. Y encima todo, entre que vas haciendo una cosa y otra tal, tienes que ir a tal sitio, luego tal. Luego tienes tantas cositas pequeñitas que ir haciendo que se te olvida de las grandes. O sea que, una locura. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.